Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia, estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Planeta, Ciencia Ficción, del Biblioparque Marqués de San Jorge, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Las distintas épocas de la humanidad han manifestado cambios constantes y discientes en cuanto a nuestra forma de ser y pensar en el mundo. Desde la antigüedad hasta esta supuesta modernidad en la cual vivimos, la humanidad ha trascendido su manera de pensar, que bien o mal, ha desembocado en lo que ahora somos y cómo nos comportamos. Sé que es una versión muy nefasta salir allá afuera y chocar con todos aquellos que, al parecer, no han evolucionado tanto, como uno cree. Pero bien, tranquilos, no es el final. Aún queda mucho por recorrer. Bienvenidos a un nuevo podcast de Planeta, Ciencia Ficción, espacio literario auspiciado por el Biblioparque Marqués de San Jorge y el Centro Cultural Pacatá. Les habla Esteven Grajales, promotor cultural. Vaya, pero qué entrada tan dramática. Les cuento, cibernautas, que lo que acaban de escuchar fue un jalonazo de oreja que se le hizo a Esteven Grajales, ya que hace mucho tiempo no cambia el formato de presentación. Y me dolió. Pues sí, entonces yo les comenté que ya era hora de cambiar el formato de presentación. Y es más, ya ayudé a construir la reflexión del inicio. No, es que es en serio. Les habla Alexandra Botache. Yo soy estudiante de literatura del Centro Cultural Pacatá. Aprovecho este momento para enviar un saludo especial a mis compañeros y a todos los profesores con los que he tenido el placer de tomar clase. Pues bien, que te puedo decir gracias por la aclaración, que no era necesario, de hecho, Alexa. Te dañaste la ambientación que estaba creando. Yo te dije que lo iba a hacer. Además, eso te pasa por ser tan terco y no prestarle atención al formato del programa. O me van a decir ustedes, cibernautas, que no estaban alcanzados de la misma introducción de siempre. Bueno, en fin, en fin. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, por aquí dice... Subjetividad, Stanislav Lem y Fábulas Robóticas. Ok, ok. Bueno, antes de empezar, no es hecha babalde invitarlos a que revisen los podcasts que hicimos en este canal. Aquí encontrarán los programas pasados, en donde hay variedad de escritores y obras de ciencia ficción que hemos trabajado con los invitados al programa. Yo les quiero recomendar que escuchen el programa que subimos la semana pasada con Alexa Botache, en este caso, que hablamos sobre Fiasco, una gran obra de Stanislav Lem, y que pues da paso a esta otra obra que es Fábulas de Robótica. Exacto. Bueno, la semana pasada, pues no fue conmigo, se habló de Solaris, el programa antropocéntrico que se presenta al salir al espacio en búsqueda de vida extraterrestre. El tema de la semana pasada, sí, sí fue conmigo, tuvo que ver con el desarrollo de la tecnología espacial y la idea de tecnología sideral en contra de la novela Fiasco, de nuestro autor, Stanislav Lem. Ambas piezas literarias se enmarcan en las reflexiones que hace nuestro escritor sobre posibles contactos extraterrestres. El día de hoy vamos a hablar de algo un poco diferente. Exploraremos otro campo teórico encontrado en la narrativa ficcional de Stanislav. Este caso sería la crítica a la construcción de la subjetividad moderna. Wow, tremenda temática. Pero bien, la obra de Stanislav Lem es muy amplia, como ustedes se acaban de dar cuenta, desde contactos con extraterrestres, problemas de comunicación, lenguaje, invasión, y ahora una cuestión de subjetividad, de construcción de la subjetividad. Pero bueno, como hemos mencionado en programas pasados, esto es un hilo para continuar y continuar hablando. Comenzó Stanislav Lem precisamente escribiendo ciencia ficción para luego pasar al género ensayístico y luego al mundo de la filosofía. Por eso es que se le reconoce como el filósofo de la ciencia ficción. Asimismo, la gama temática también es amplia. Hemos encontrado un ensayo titulado Análisis crítico de la subjetividad moderna en la obra de Stanislav Lem, que es el que vamos a abarcar en este programa. Por favor, atentos, no se lo pierdan. Este ensayo lo escribe un doctor en teoría de la literatura y literatura comparada, llamado Gerson Alejandro López, colombiano. Un saludo para dicho escritor, dicho doctor, y le agradecemos de antemano su trabajo y la oportunidad que tenemos en este programa de comunicarlo. Bueno, este espacio estará acompañado completamente por las reflexiones del doctor Gerson Alejandro López. Agradecemos nuevamente a dicho doctor y a su producción académica y a sus escritos que nos han alimentado para llegar a hacer este pequeño análisis. Voy a parafrasear a Isaac Newton con lo que voy a decir. Imagínense a Isaac Newton diciendo esto. Nos hemos sentado en hombros de gigantes para ver más lejos. ¿Qué tal? Genial, genial. Acabo con esto, que fue todo un desafío comprender el ensayo para venir a compartirlo con ustedes, pero fue súper gratificante llegar a comprender la crítica a la subjetividad moderna y se que también será gratificante para todos ustedes, los que nos están escuchando. Así que, bueno, pues, antes de comenzar, los dejaremos con el siguiente mensaje. Ya volvemos. Bien, ¿qué es la subjetividad? ¿En serio? Es como preguntar qué es la verdad. ¿Tú qué crees que es, Alexa? ¿La verdad o la subjetividad? Seriedad, por favor, seriedad. Ay, qué marcado, bueno. La subjetividad, ¿no? Pues bien, estoy revisando dicho concepto y encontré que cada ciencia la define de manera distinta. Por ejemplo, la psicología o psicoanálisis la relaciona con la personalidad, con lo cual designa la singularidad psicológica de cada individuo. Bien. De hecho, Freud dice que la subjetividad está dada a partir de las diferentes inscripciones psíquicas que se producen a lo largo de la vida del sujeto. Por otro lado, la sociología dice que la subjetividad hace referencia al campo de acción y representación de los sujetos que siempre están condicionados a circunstancias históricas, políticas y culturales. O, pues, en este tercer caso, la subjetividad desde la institucionalidad dice que el Estado produce una subjetividad unificada en la figura de ciudadano. Ya ves por qué te digo que es como decir que es la verdad, pero bien, ¿con cuál nos quedamos? Cuéntame. Está como difícil, ¿no? ¿Qué te parece si intentamos definirla nosotros mismos a partir de las que he investigado? Perfecto, me gusta, me gusta la idea. Ok, Sibernautas, totalmente atentos en esta parte. Partamos diciendo que la subjetividad es el constructo que cada uno de nosotros hacemos con respecto a las ideas y percepciones con las cuales nos manifestamos en el mundo. Lo repito, es una especie de constructo que cada uno de nosotros hacemos con respecto a las ideas y percepciones con las cuales nos manifestamos en el mundo. La subjetividad viene siendo un conjunto integrado por nuestro lenguaje, pensamiento, sentimientos y maneras de comportarnos para con nosotros y los otros en la sociedad. Bueno, repitamos eso entonces. Citando a El Sabelotodo de Estión Grajales, la subjetividad es el conjunto integrado por nuestro lenguaje, pensamiento, sentimientos y, ¿qué podríamos decirlo?, maneras de comportarnos para con nosotros y con los otros en la sociedad. Pues sí, si lo analizas bien no es tan complejo de entender, ¿no? Para nada, si esta definición es una definición muy básica de lo que tenemos dentro, de esa subjetividad, de esa conciencia, desde la parte religiosa se puede decir el alma, esa construcción inmaterial que tenemos dentro. Bueno, ya que dimos este aproximado, muy humildemente, claro, a lo que puede ser la subjetividad, les aseguro que los cibernautas que nos están escuchando en este momento se estarán preguntando, Bueno, ¿y a qué va todo esto con la literatura de Stanislene? Perfecto, buena pregunta, pero me voy a permitir decirles a todos ustedes que son muy impacientes. Bueno, tranquilos, ya verán. Uy, ¿en serio? ¿Le dijiste impacientes a los que nos escuchan? Sí. No, ¿y después qué? ¿Por qué perdemos sintonía? Por impacientes. Oye, pero sí, ¿a qué va el tema de la subjetividad con la literatura Stanislene? Calma, impaciente. ¿Por qué? Primero debemos hablar sobre la razón instrumental. Escúchenlo bien, razón instrumental. Un concepto que desarrolla una escuela alemana de filosofía a inicios del siglo XX. La escuela de Frankfurt, se llama. Gerson Alejandro López, nuestro ensayista, retoma este concepto para fundamentar su ensayo sobre la crítica de la subjetividad moderna encontrada en la obra de nuestro escritor. Es más, mira, aquí está subrayado la cita en el texto. Por favor, ¿la puedes leer, Alexa? A ver. Abro comillas. El hombre o sujeto de la civilización moderna se encuentra inmerso en el progresivo dominio de la razón instrumental, donde es reducido a la utilidad de sus acciones, hacer engranaje dentro del sistema máquina, ajeno a toda decisión reflexiva, organizado para obedecer, aceptando automáticamente lo que viene de fuera como pieza de un orden que lo constituye y define. Cierro comillas. ¿Qué tal eso, Alexandra? La complejidad del asunto a flor de piel, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo así? O sea, la subjetividad moderna, como quien dice, la subjetividad de todos nosotros los que vimos en esta época, ¿está referenciada en esta cita que acabo de leer? Claro que sí, y desafortunadamente. Pero no en todos, afortunadamente. Para los cibernautas curiosos que no se dejan vender gato por liebre, les recomiendo la lectura de la obra de la Escuela de Frankfurt, claro está, que es Crítica de la razón instrumental. Esta obra la escribe el alemán Max Horkheimen, fundador de la Escuela de Frankfurt, junto a Teodoro Adorno. Y ya que están de curiosos, también léanse. Dialéctica negativa. Obra escrita por Adorno. Lo voy a repetir para que tomen nota. Crítica de la razón instrumental. Crítica de la razón instrumental. Sus nombres alemanes son muy confusos, ¿no? Pero ven, ven, espera, no nos has aclarado mi duda, mi pregunta. ¿Cuál era tu pregunta? Ay, qué atención pones, ¿no? A ver, la voy a repetir. La subjetividad moderna está contaminada, lo diría así, por la utilidad de lo que hacemos, la poca reflexión de nuestras decisiones y la aceptación automática de lo que viene de afuera. Lastimosamente, sí. O al menos es lo que sostiene Gerson López con respecto a las reflexiones filosóficas de la Escuela de Frankfurt. Les voy a decir por qué le llaman a esto razón instrumental. Es una especie de abrebocas que encontraron en los libros que les recomendé. Horkheimer dice que el proyecto de la modernidad ha desvirtualizado a la razón o la facultad de razonar. La razón instrumental hace referencia a la imposición de una falsa razón como instrumento, a las lógicas de consumo y a la globalización, claro está, que impera actualmente. Esto conlleva la reducción de la libertad y la masificación degradante del sujeto. Horkheimer dice que, abrimos coimillas, debemos valernos de la verdadera razón para criticar la razón actual. O, otra vez abro comillas, cuando más se debilita el concepto de razón, mayor es su manipulación ideológica, cierro comillas. Ok, creo que todos estos temas son para masticar lentamente. Pues, por ahora voy a recapitular lo que hemos dicho hasta el momento. Comenzamos hablando sobre la subjetividad y cómo este concepto es definido de distinta manera por las ciencias humanas como es la psicología, la sociología, etc. Luego dimos una definición de sujeto que tú compartiste con los cibernautas. La definición es esta, abro comillas de lo que me acuerdo. La subjetividad es el conjunto integrado por nuestro lenguaje, pensamientos, sentimientos y maneras de comportarnos para nosotros y los otros en la sociedad. Luego tú les dijiste a los oyentes, impacientes. Tenías que recordarlo en serio. Sí, que no se me va a olvidar. Pero esto lo hiciste con un propósito, o sea, para adentrarnos en la definición de la razón instrumental que hace Gerson López con respecto a las reflexiones de la escuela de Fraunhofer. Sí, claro, perfecto. Buen resumen. Pero como quien dice que la crítica de la subjetividad moderna tiene que ver con esta percepción de la razón instrumental, obviamente. Nuestras subjetividades están siendo homogeneizadas, imaginen eso, y encaminadas bajo el proyecto de la modernidad consumista y globalizante. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver todo esto con la obra literaria Stanislemm? Pues bueno, qué impaciente eres. Es que no lo dices. Pero bueno, bueno, es hora de decir que la literatura de Lem, desde el género de la ciencia ficción, propone una subjetividad distinta, plasmada en los personajes humanos encontrados en el libro de Fábulas de Robot, que no tienen nada que ver con el proyecto de la modernidad y la razón instrumental en la cual nos vemos involucrados todos. Aquí ustedes encontrarán una propuesta diferente a la homogeneización de las subjetividades que ha sufrido nuestro querido planeta. Ya volvemos. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por qué no, acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuasti en el contador de historias. Los martes, de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Esteban Grajales y Nicole Gómez, para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Todo esto y mucho más en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge tiene para ustedes. Porque en Hunza, ciudad líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque Márquez. Ok, Steve. Habías dicho que Stanislav Lem propone una subjetividad en su literatura de ciencia ficción que no tiene nada que ver con el proyecto de la modernidad y la razón instrumental. ¿Cómo es eso? Bueno, para desarrollar esa idea hay que empezar por el escritor Stanislav Lem, puesto que él no puede proponer una subjetividad si no es consciente de la necesidad de esta. Con lo cual, vamos a pasar a otra cita encontrada en el ensayo del Dr. Gerson López, que hace referencia a la misma voz de Stanislav Lem registrada en su libro, El Castillo. ¿La puedes leer, Alexa, por favor? Ok. Aquí está. Abro comillas. He vivido en sistemas sociales radicalmente distintos. No solo he experimentado las enormes diferencias entre la pobre pero independiente Polonia capitalista de preguerra, la paz soviética en los años 39 al 41, la ocupación alemana, el regreso del ejército rojo y los años de posguerra en una Polonia muy diferente, sino que al mismo tiempo llegué también a entender la fragilidad que todos los sistemas tienen en común y aprendí cómo se comportan los seres humanos en condiciones extremas, cuán imprevisibles se vuelven bajo una presión enorme, de modo que casi nunca es posible predecir la conducta. He ahí la clave de mi literatura. Cierro comillas. Claro, lo anterior deja ver la variedad de experiencial que tuvo el escritor con respecto a todos estos escenarios, donde los poderes políticos instrumentalizaron la razón. Y homogeneizaron la subjetividad del pueblo para sus propios fines. Hay que decir que la URSS tiene fines distintos a los de la sociedad neoliberal actual, aunque igual de manipuladores a los de ahora. Pero bajo ese contexto, Stanislav logró hacer una fuerte crítica a la razón instrumental que proponían las ideologías políticas de su momento. Precisamente lo que pasa allí es que una ideología puede llegar a dominar a un pueblo y hacer de su razón una razón instrumentada para doblegarlo, homogeneizarlo y controlarlo. Lo que pasa es que Stanislav no se dejó dominar y la ideología de la URSS intentó imperar sobre su conciencia y su razón para homogeneizarla, pero nada de nada, no se dejó. Y es precisamente todo esto, toda esta versión de la razón no instrumentalizada de Stanislav lo ha logrado transmitir en el libro de Fábulas de Robot. Allí encontramos personajes que, al estar involucrados en planetas donde predominan los robots, desarrollan una subjetividad distinta a la impuesta por la URSS. Fábulas de robot, ¿no te parece que suena gracioso? Ay, con lo que sabes, oye, pero bueno, sí, tienes razón, digamos que el nombre del libro no es de gratis. Lem siempre mantuvo un humor satírico, utilizó la fábula como ese relato con intención didáctica, que suele terminar con una moraleja, en donde intervienen personas, animales o cosas inanimadas, solo que en las fábulas clásicas siempre hay un mensaje moralizante, en las fábulas de Stanislav no lo hay. A mí me parece que sí dejan un mensaje, o sea, pues no un mensaje aceptado por la moral tradicional, sino más bien encaminado a reflexionar la moral tradicional, a criticar un poco la subjetividad del proyecto de la modernidad, ya estoy hablando como tú. Bueno, pues, pasemos ahora a otra cita del doctor en literatura comparada a Gerson López, que tiene que ver con lo que hemos dicho. Alexandra, ¿la quieres leer, por favor? Bueno, a ver, aquí está. Abro comillas. Esta obra plantea una relación alegórica hombre-máquina entre paliduchos y robot, circunstancia que permite abordar una dimensión ética en los relatos. Su interés es generar profundas reflexiones y trascender en tono de moraleja correspondiente a la fábula clásica. Cierro comillas. Complementemos la siguiente cita encontrada abajo. Ok. Abro comillas. En concordancia entre la apuesta estética de Len y la urgencia de una nueva subjetividad en el contexto sociocultural contemporáneo, es posible afirmar que el hombre en esta apuesta ficcional no se manifiesta desde un modelo antropocéntrico. El escritor busca fundar un nuevo sujeto abarcado, con una conciencia crítica, al comprender aquellos actores que hacen parte de su entorno. Cierro comillas. Bien, como pudieron escuchar en las mismísimas palabras del Dr. Gerson López, Fábulas de Roth es una obra literaria que nos permite observar una propuesta de subjetividad creada bajo el escenario espacial compuesto por planetas llenos de robot, donde el actuar y el desarrollo de dichas acciones desafían la modernidad subjetiva que impera en todos nosotros, y eso que esta obra fue escrita en 1964, pero que aún se le puede otorgar cierta vigencia. He encontrado aquí que la obra está compuesta por 15 cuentos o fábulas en un universo futuro en el que los robots, alguna vez creados por los seres humanos, conciben a la humanidad como seres legendarios a los cuales aborrecen y temen. Vaya escenario, ¿no? Claro que está. Ahí está la ciencia ficción, prácticamente. Un tiempo futuro en que los robots han logrado crear civilizaciones en otros planetas, y que nosotros somos esos seres despreciables que vamos a molestarlos. Las fábulas pueden leerse por separado. Algunas de ellas están relacionadas con Siberiada, otro libro de Stanislav Lehm que también recomendamos. Bien, entonces ya vamos atando caos sueltos, cibernautas. El doctor en teoría de la literatura y literatura comparada a la Universidad Autónoma de Barcelona, Gerson López, los invita a leer la obra Fábulas de robot del escritor Stanislav Lehm, y encontrar allí una propuesta distinta de subjetividad, muy contraria a la que desarrolla el proyecto de la modernidad con su razón instrumental que desemboca en el consumismo y la globalización imperante. Caray, si hablamos de promoción y difusión de literatura, Alexandra, debo decir que eres la mejor, o al menos te has esforzado últimamente. Lo puedes, hago lo que puedo, gracias. Pero bueno, aquí no se agota el ensayo de Gerson López. Falta compartir con los cibernautas las reflexiones que él encuentra en las ventajas que tiene el género literario de la ciencia ficción, en cuanto a la construcción de la sociedad actual. ¿Cómo puede la literatura de ciencia ficción crear subjetividades críticas? ¿Qué diferencia hay de este género literario al de los demás? Supongo que, en la medida que es una literatura que propone un futuro partiendo de elementos del presente, podría dar puntos de vista de lo que somos ahora, y lo que nos esperará. La ciencia ficción es un género literario que observa el pasado, reflexiona el presente, e imagina hacia el futuro. Ok, ok. Y si llevamos esto mismo al tema de la construcción de una subjetividad crítica, podemos decir que la ciencia ficción pone modelos en sus personajes del desarrollo de la subjetividad que vimos ahora. Claro que sí. Y cada escritor lo hace de distinta manera. No sé si escuchaste el programa de Aldous Housley o George Orwell. Claro, cómo no. Un mundo feliz y 1984. Ya sé, ya sé lo que vas a decir. Comenzarás diciendo que en estas dos novelas también se ficciona una subjetividad colectiva que está fundamentada en lo que observamos, o sea, en lo que observaron los escritores en su época. Pero esas dos obras literarias no proponen otra forma de subjetividad o un modelo que la critique. Exacto. Ambas obras se agotan solo mostrando un devenir nefasto, bajo dicha subjetividad creada por la razón instrumental. En cambio, Stanislas Lem y su ciencia ficción no proponen una perspectiva derrotista, sino que manifiesta en sus personajes la voluntad de quebrantar la razón instrumental de su época. Bueno, ahora es mi turno de pedirte que leas las citas. Encontré una que puede complementar lo que acabas de decir. Gerson López es consciente de la crisis de la subjetividad moderna, con lo cual dice lo siguiente. A ver, préstame el ensayo. Ahí está. Ok, subrayo en la siguiente. Ok, ok, ya la encontré. Abro comillas. Imaginen precisamente a Stanislas Lem en esta cita. En síntesis, el sujeto frustrado, que es Stanislas Lem, es el que se debate en una época de la muerte de su identidad y su desesperación. Stanislas Lem no se dejó, entonces ahí combatió. Es entonces cuando la ciencia ficción se convierte en la oportunidad de Stanislas Lem de configurar un sentido crítico frente a la realidad y rescatar los valores esenciales de su humanismo, sin despreciar tanto al colectivo social como a sus propias creaciones cibernéticas, al emanciparse de las necesidades del mercado y dejar de ser un sujeto consumido por la angustia y la soledad sobremoderna. Cierro comillas. Creo que todos los géneros literarios tienen una facultad de dar un sentido crítico a la realidad compartiendo con los lectores una propuesta ficcional sobre alguna temática social. La ciencia ficción adquiere relevancia sobre eso, cuando la temática social está relacionada a temas tecnológicos o distopías sociales, ¿no? Que ese es su fuerte. Claro que sí, y soy de tu parecer. Pero es necesario contar con lectores preparados que puedan leer el texto y abstraer una crítica de su contenido, que transforme su subjetividad. Ok, ahora te pido que leas la cita que está dos párrafos abajo, la que está subrayada. Ok, bien, la leeré. Abro comillas. Es allí donde el contexto de la ciencia ficción pone en contraste las dos subjetividades y permite al hombre afrontar una nueva forma de representación de su propio ser. Se propone, de este modo, como una literatura de ideas, que hace énfasis en universos de posibilidades que dan apertura a su humanidad mediante el uso de diferentes alteridades funcionales a la confortación de nuevas subjetividades. Cierro comillas. Como ves, Gerson López ve en el género de la ciencia ficción una posibilidad de construir subjetividades que estén alimentadas de ideas posibles que pueden ocurrir en el futuro. Estas son las reflexiones que da el doctor con respecto a la utilidad de la literatura de ciencia ficción. Claro que sí. Ya volvemos. Acompáñenos en la franja de programación que el Biblioparque Márquez de San Jorge y el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad quiere compartir con ustedes. Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese con Biblioparque al Día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Márquez de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Enzoasti, los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Al aire con el Biblioparque Para terminar con este programa, vamos a analizar uno de los cuentos encontrados en el libro de Fábulas de Robo, con toda la intención de sacar al descubierto las características que critican la subjetividad moderna. El cuento, yo por nombre de cómo Erg, el auto excitador, venció a Paliduccio. Esta pieza, además de tener una gran creatividad en cuanto a la invención de palabras y nombres, tiene los componentes básicos de una fábula embadurnada de ironía y un final supremamente inesperado. ¿Te parece si hago un breve resumen de la historia? Dale, claro, de una. Bueno, la historia comienza con el rey Boludar, que tiene una colección de artefactos únicos. Quiere adquirir un paliducho, que es el nombre con el cual se conoce a los humanos. Llama ante su trono a Alasaño, es un cazador, para que capture a un paliducho. Luego, los consejeros del reino, Salamidio y Taladonio, le recomiendan desistir de su idea, puesto que saben que los paliduchos son extremadamente peligrosos. El rey, pues, obviamente no los escucha. ¿Te puedo ayudar? Sí, vale. Perfecto. Alasaño llega con el paliducho, al cual encierran en una jaula en la plaza central. Todos los habitantes del reino van a observarlo, bitupearlo y reírse de él. Al poco tiempo, fue Electrina, la hija del rey. Ella le preguntó por los trozos blancos que le colgaban de la boca y le pidió que le diera uno. El paliducho le preguntó que qué le ofrecía a cambio, a lo cual ella le contó que tenía una llave de oro con la cual le daba cuerda a su entendimiento todas las noches. El paliducho aceptó darle uno de sus dientes a cambio de que le prestara la llave por un momento. Cuando la princesa se la dio, éste se ocultó en el interior de la jaula. ¿Puedo seguir yo? Dale, dale. Bueno, al día siguiente, la princesa no despertó a causa de la ausencia de la llave. El rey se preocupó y comenzó a buscar la llave. Al poco rato, paliducho le pidió que se acercara a la jaula para decirle dónde estaba la llave. Otra vez, sí. Bueno, cuando el rey estuvo allí, paliducho le dijo que si lo dejaba salir y le ofrecía una nave sustentada, él se la iba a dar. Así fue como paliducho se escapó, con todo y llave, aprovechando el último momento para mostrársela al rey, decirle que esa era su venganza por haberlo obligado a sufrir semejante humillación. Yo creo que lo podemos dejar hasta ahí. ¿Te parece? Sí, sí. No le dañemos el final a los cibernautas. Está bien. Entonces, comencemos con el análisis de los personajes para develar las críticas a la subjetividad moderna. Listo. ¿De qué quieres hablar? De la... Empecemos con la acumulación de objetos como símbolo de estatus que tiene el rey Boludar. Él, como se dijo anteriormente, es coleccionista y desea tener un paliducho entre sus elementos. Esto es un acervo de consumismo que notoriamente se ve reflejado en la subjetividad moderna. Muy bien. Buen punto de hecho. Otra característica que se presenta en la historia es la del humano como espectáculo objeto para el servicio de otro. Esto se revela en el momento en el que paliducho es expuesto ante los miembros del reino en su jaula. Otra característica es el engaño o la burla de la inocencia en donde el paliducho miente a la princesa. Pues para que le entregue la llave de su entendimiento. La subjetividad moderna está fundada bajo la primicia del bien individual en donde la mayoría engañan en búsqueda de sus fines. Por último, hablemos de la vergüenza, no mentiras, que pena, la venganza por la injuria y la ausencia del perdón, o la reconciliación que muestra el paliducho a la hora de escapar con la llave del entendimiento, de la princesa obviamente. La subjetividad moderna no tolera la injuria y hace lo que esté a su alcance para propinar dolor a quien la ha causado. Bien, nosotros hemos mencionado por encima estas características que encontramos en la fábula antes mencionada. La idea de las cibernautas es que ustedes se acerquen al texto y puedan ahondar en él y reconocer la subjetividad moderna que plantea Stanislav. El texto lo pueden encontrar en la web. Vayan a Google y escriban allí Google Académico. En el buscador que aparece digiten fábulas de robot y allí saldrán varias opciones para acceder al texto. Lo mismo si quieren leer Siberiadas, Solaris, Congreso de Futurología, Fiasco, etc. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Los invitamos a seguir pendientes de nuestro contenido. Nos queda un programa más sobre este gran escritor y ya nos volveremos a encontrar por este medio. Hasta luego. Hasta luego. Ni modo. Uno más, uno menos. El tiempo nos va devorando la vida. Pero en recompensa, nosotros quedamos inmortalizados en los datos de este canal. Les aseguro que nuestras voces vivirán más. Así como la de Stanislav, que 14 años después de su muerte, aún se sigue hablando de él en todo el planeta. Para el próximo programa hablaremos de El Congreso de Futurología, para que se vayan leyendo la novela. Damos las gracias a Daniel Bernal Montealegre, nuestro alcalde, a Juan David Barbosa, director del Centro Cultural Bacatá, y a Víctor Mejía, director del Biblioparque. Agradecemos también enormemente al equipo de trabajo del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, más reconocido como PMLEO. Y como no, a Jason Patiño, que está detrás de la edición de estos podcasts. Recuerden que estuvieron en compañía de Alexandra Botache y Esteban Grajales, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Aquí termina, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.